Compartimos el mismo cielo Quiero buscar la misma prepa Si no hay una idea que duela Desde el cuadro de raíces Las piedras logramos en cuenta En el sentido de que algún día Nos la queremos encontrar Mientras tanto nunca te Dile que te bendiga Dios Para estar amados Que no hiciera Dios Quiero pensar en solo Quiero pensar en serio Compartimos el mismo tal Nos la queremos encontrar En el sentido de que las sentificaciones Vecera a terminar noch cuatro Cuál es tu Cómo pensar en el mismo cielo ¡Ahí! Corazos se encuentran y tú y algún día nos haremos encontrar Mi rosa encontrarte, que te bendiga Dios, no hay tan rojado que luz el adiós ¡Ah! Gracias, gracias. ¡Aquí es un feste! ¡Aquí es un feste! La siguiente es una canción que escribí no para ningún héroe, sino para todas las víctimas que de lado y lado se produjeron durante los distintos enfrentamientos con el hermano pueblo peruano. Esto se titula El Soldadito. El soldadito partió sonriente rumbo hacia el frente de guerra oriental. Entre el aplauso de la muchedumbre que daba lustre al discurso oficial. Solo lloraban su madre, su novia, su hermana en el bus del cuartel. Aunque llenaban el aire, sus viva la patria, orgullosos de él. Tras una orden de Lima o de Quito, el soldadito empezó a combatir. Vio mucha sangre, mas él era su legema, por esa tierra matar o morir. Hasta que del otro lado, otro simple soldado, tan pobre como él, se adelantó a dispararle y cayó como cae ningún coronel. El soldadito regresa a su pueblo, pero en un negro y oscuro cajón. Sus familiares, en Loja o en Cusco, visten de luto con un menado. Todos los presidentes proclaman victoria con corta popularidad. Y el suelo que defendió el soldadito, han vendido a una transnacional. Los generales en Quito o en Lima, lucen sonrisas de roicidad. Mientras los restos de los soldaditos, quedan perdidos, quedan perdidos, quedan podridos en un mal corral. En esta esquina canta un payaso, en esta esquina canta un payaso, y los ladrones en el palacio, y los ladrones en el palacio. ¿Quién canta por aquí? Nombre, que van a caer, apodo, el cham, domicilio, el dorado, oficio, cantor. ¿De qué? De con la bando. Estado civil, Estado civil, Estado civil, Estado civil, Estado civil, ¡REMISO! Yo soy un remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy un remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Al uniforme y al fucinco, quiero ni siquiera verlo. Prefiero comprar el certificado de patriota. ¡Claro que sí! Prefiero comprar el certificado de patriota. ¡Claro que sí! ¡Uno que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Voy a hacer elindiante mascota. Dependiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia. En el que al bañar otro de sangre me estoy bañando de gloria. De tener la escuela, bien en Perú, y en el colegio, en la ciudad de Perú, en Colombia y Perú. A prepararse bravozones, a curar la bandera. Dependiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Yo soy arremiso y estoy muy orgulloso de serlo. Soy arremiso y estoy muy orgulloso de serlo. Al uniforme y al fusil. Al uniforme y al fusil. Recuerden siempre, hermanos, más vale remiso sancionado que recluta a maestrado. No quiero, no quiero, no quiero. No, 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 no. Ni siquiera olerlo. Por loca, tierra musical y rebelde por excelencia. ¿Qué tal si cantamos juntos? A ver, venga esta que dice, me pidieron por ahí unas chamas que han estado romántico. y me pidieron esa del blue jean esa del blue jean eres cerca de mí una manzana tierna en su árbol se ve con mirada de espera podrás vestirte con mi pantalón y una canción sabes que te encontré dentro de mi guitarra tú soñabas en mí y en ti yo soñaba podrás vestirte con mi pantalón y una canción déjame 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 sentir en mí tu ser muchacha ven ven sígueme 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 por donde vaya yo tendrás calor cuando mires un sol de naranja saliendo yo sabré que al fin tus ojos vas saliendo y al fin podrás vestirte con mi pantalón y una canción y una canción déjame 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 sentir en mí tu ser muchacha 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 ven sígueme 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 por donde vaya yo tendrás calor tu amor déjame 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 sentir en mí tu ser muchacha ven déjame déjame sentir en mí sígueme 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 por donde vaya yo tendrás calor tendrás calor tendrás amor ¡Muchacha feliz! ¡Muchacha feliz! ¡Muchacha feliz! ¡Muchacha feliz! Muchas gracias de prueba, estuve trabajando, sorprendí ser de prueba, realmente no comprendo su ser que tampoco, mi jefe y sus nervios me dijeron, loco afuera, afuera, como anda colgado de una riquida corbata, y en mi parte traje con impecables rayas, cuando hablan del fútbol los lunes a las nueve, y las botas para el chupe de esa miel, afuera, afuera, y un día que una siesta tomaba yo, sobre el escritorio mis dos pies, no soy yo, no tengo que romper a afuera, estuve trabajando, sorprendí ser de prueba, estuve trabajando, sorprendí ser de prueba, realmente no comprendo su ser que está todo, mi jefe y sus nervios me dijeron, loco afuera, y un día que una siesta tomaba yo, sobre el escritorio mis dos pies, mi omnipotente jefe soy yo, yo tengo que romper a afuera, porque a la oficina iba con flor en la boca, un poco abrazado con una con media hora, por no apuntarme pero cada semana, no tendré ningún chance más largo que el de mi hermano, afuera, 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 en la hierba del paqueronca, Cierto día yo pasaba por una revistería, ahí en la calle, y encontré la revista Vistazo, encontré la revista, y la compré, bueno no la compré, pero bueno, estaba leyéndola en mi casa, estaba leyéndola en mi casa, y ahí decía, cuidado, sus hijos pueden estar siendo capturados por el rock satánico, y ahí más abajito, había una tremenda foto de una mano sangrienta, con este símbolo funesto, más abajito, ya entrando en materia, decía, instrucciones para reconocer a un satánico, en primer lugar, decía la revista Vistazo, a un satánico, a un satánico se lo reconoce muy fácilmente, porque lleva el cabello plato, santigrío, el lente y el cuero, marcharon toditas las nacionalidades indígenas del Ecuador, el lente, segundo, a un satánico se lo distingue claramente, porque viste de negro, el lente y el lente, el lente, el lente, el lente, el lente, el lente, y por último decía, a un satánico se lo reconoce, adeguaz, porque tiene entre 15 y 25 años, o sea que buena parte de los presentes, contra ese tipo de prejuicios, hice esta canción, que sería chévere que la cantemos de todos, con dientes de todos, no, con dientes de todas, ahora que se sigue hablando en los titulares, desatarcos, después de vivir, algunos años, cincuenta y veinte. ¿Cómo saben que el mundo entero, es una sola prohibición? ¿Cómo saben que el mundo entero, es una sola prohibición? ¿Cómo saben que el mundo entero, es una sola prohibición? la habitación de la capitalista, por miedo de obedecer, mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré, tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Proíbame mi pelo, proíbame luchir, proíbame ser joven, proíbame vivir, proíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no y no cantar. Si no me pide el calma la reventaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré, voy a ser yo prohibicionista. Voy a ser yo prohibicionista, proíbame todo lo que se puede imaginar, pero nunca me prohíba nunca y no y no cantar. Voy a ser yo prohibicionista, proíbame mi pelo, proíbame el luchir, proíbame el luchir, proíbame ser flaco, proíbame vivir, proíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no y no cantar. Si no me pide el calma la reventaré, si me mata usted, yo de lo que se puede imaginar, oiga señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, oiga señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba nunca y no 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 y ¡Viva! 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 Los que están muy bien, uno, dos o tres, se aburrucan cuando escuchan esto entre sus pies. Los que escuchan mal, es decir, los mal, lo andaremos repitiendo con frecafadas. ¡Sí! ¡Cuando reclamas! ¡Ay, te quiero ver! ¡Cuando protestas! ¡Ay, te quiero ver! Como el joven cocidos de Colecta Mejía que sigue allá en coma a causa de un bombazo cortesía de la reinvolución citadina. ¡Ay, te quiero ver! ¡Ay, te quiero ver! Como el Marcelo Rivera, que ya va cumpliendo el primer año de los tres que tiene terrorismo. ¡Terrorismo! 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 Cuando reclamas la ofrecida ración, solo te lanza tu maleante escuadrón. Que por reforma constitucional, te puede aprisionar, herir, quemar los dignos o matar. Y decir que en un enfrentamiento, te balearon la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!